Baby, what do you say? Ven No te quiero ya dejar Junto a ti debo estar El tiempo vuela si me besas más Quédate un poquito más Acércate a mí y entrega lo que das Los dos vamos corriendo Nos quedamos sin tiempo No me pidas que te quiera un poco más Si todo lo que tengo es no más para ti Por fin puedo decir que te voy a amar Ven a mi ladito No solo a ratitos Quédate conmigo hoy Ven a mi ladito No solo a ratitos Quédate conmigo hoy Abrázame muy fuerte Quiero que el presente Se quede grabado en mi piel Que recorre el sudor El rincón más profundo de mí Para que tú vivas siempre en mí Siempre quédate Siempre quédate Siempre quédate Siempre quédate Quédate conmigo hoy Me pude Su Quédate